Bueno, ¿qué tal? Yo creo que ya estamos en vivo y que ya estamos aquí preparados para iniciar este curso, como decimos, de introducción general a la fotografía, que yo creo que va a constar aproximadamente de unas cuatro o cinco sesiones, igual que los cursos anteriores que nosotros hemos hecho, tanto el curso de introducción al arte contemporáneo como el curso de introducción al sistema del arte. Así que yo creo que aquí lo que vamos a hacer, o sea, yo quiero dejar claro desde el principio, no es un curso de fotografía, sino que lo que vamos a hacer es un curso de introducción a la historia de la fotografía y para ello, y os doy la bienvenida a todos los que ya estáis por aquí, para ello lo que vamos a hacer es basarnos, o voy a recomendaros en primer lugar algunos libros que nosotros vamos a utilizar o en los que yo me he basado principalmente para llevar a cabo este curso de introducción o estas sesiones de introducción a la historia de la fotografía, donde hoy principalmente lo que vamos a ver son los precedentes de la fotografía y los inicios de la fotografía, es decir, los padres de la fotografía y demás. Bueno, para ello, como os decía, yo lo que quería era, pues en primer lugar, recomendaros algunos libros. En primer lugar, voy a enseñar este libro, que es el libro de Walter Benjamin, que se llama Breve Historia de la Fotografía, porque en él nos vamos a basar, bueno, pues en gran parte de las primeras sesiones, algunos de los artistas que señala Walter Benjamin y algunos de los conceptos e ideas que Benjamin tiene sobre la fotografía, pues aparecen citados y entonces, bueno, yo creo que además este es un librito muy pequeñito, como os digo, apenas tiene unas 50 páginas este libro, ya sabéis, y yo creo que incluso, yo tenía incluso una página web en la cual era posible descargar el libro de una forma gratuita, pero vamos, esta edición de Casemiro, pues yo creo que no valdrá más de 5 o 6 euros, sabéis, el libro que vamos, que podéis encontrarlo, ya os digo, editado en Casemiro Ediciones, pues aquí tendríamos esta obra de Benjamin, ya os digo, además Benjamin, pues bueno, aunque luego hablaremos un poco más, para él el tema de la fotografía es crucial, sobre todo a finales de los años 20, a principios de los años 30, cuando va a hablar profusamente del tema y un poco de la exposición al mercado que va a tener la fotografía y que eso le da miedo a él que pierda el aura artística, como finalmente pues ha sucedido y no tenemos más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la mayoría de fotografías que se toman con el tema de forma móvil no tienen ninguna intención artística, sino que tienen una intención comunicativa, o sea, aparecen más un email, sabéis, que otra cosa o que una cosa de este tipo. Bueno, el otro libro es un tocho grande, este que yo tengo aquí conmigo, que es una historia general de la fotografía que fue editada, es uno de los manuales de arte de cátedra, que yo creo que estos manuales son muy buenos, la verdad, los hay de todo tipo, de todos los estilos artísticos y este concretamente es el que nos puede servir para ampliar algunas de las cosas que nosotros vamos a comentar respecto a los diferentes artistas, muchos de los cuales vamos a tratar a lo largo de estas sesiones, en las cuales ya veréis, no solamente aunque hoy dediquemos más tiempo a los padres de la fotografía, vamos a tratar tanto a autores europeos como a autores norteamericanos. Por supuesto que no vamos a tratar a todos, pero bueno, sí a algunos que a mí me resultan interesantes por sus aportaciones al mundo de la fotografía y que yo creo que son reseñables o señalables, o sea que por ahí iríamos. Bueno, en cualquier caso, como siempre hacemos, si vosotros queréis dejar alguna pregunta, pues nada, yo las voy recogiendo y después al final de esta sesión respondemos a alguna de las preguntas que vosotros queráis. Lo que yo voy a hacer es, voy a compartir la pantalla porque lo que voy a hacer, como os digo, es poner un PowerPoint, ¿vale? Y este PowerPoint, vamos a ver, voy a compartir la pantalla, yo tengo un PowerPoint preparado aquí de introducción a la fotografía, que es un PowerPoint que vais a ver que está en inglés, ¿vale? Pero, bueno, eso no debería importarnos a nosotros, quiero decir, no da igual, yo lo tenía preparado porque esta clase de introducción a la fotografía, pues yo la doy habitualmente, que sabéis, en mis clases, ¿no? Entonces, bueno, este semestre, pues no la puedo dar, entre otras cosas, porque, bueno, pues con esta situación de la pandemia, mis clases para los estudiantes norteamericanos, pues no son posibles porque no pueden hacerse de forma presencial y entonces, como no se hacen de forma presencial, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Con lo cual, a mí me interesaba, o yo creo que sería interesante hacer esta sesión. Yo, habitualmente, estas clases las doy en inglés, pero, bueno, como os digo, pues en este caso vamos a hacer la clase en español, que yo creo que puede ser bastante curioso. Voy a ponerme aquí en el teléfono, y por eso estoy mirándolo, ¿vale? Por si vosotros, como os digo, tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacer, y entonces, pues así la puedo ver directamente y, bueno, pues intentar contestar algunas, como os digo, principalmente lo haremos al final del texto. Yo creo que lo primero que nosotros deberíamos hacer, después de introducir el libro de Wanted Benjamin, es comentar la diferencia que existe entre la pintura y la fotografía, ¿no? Quizás la diferencia entre uno y otro puede estar en los instrumentos o en los elementos que nosotros utilizamos en el proceso de creación, bien sea de la pintura o bien sea de la fotografía. En primer lugar, deberíamos decir que en una pintura usamos las manos, quiero decir, usamos las manos para pintar, ¿no? Mientras que la fotografía en sí, sobre todo la fotografía antigua, que es a la que nosotros nos vamos a dedicar, no hablo de la fotografía digital, es un proceso científico y químico, ¿vale? Es decir, la foto lo que hace es que recoge lo que encuentra frente a su objetivo. Además, no es necesaria la participación del autor, es decir, el autor se reduciría su participación simplemente a apretar el botón, ¿vale? para sacar esa foto. Esta última frase que yo acabo de decir, que no es necesaria la participación del autor, yo creo que es bastante controvertida, muy controvertida, y entonces, bueno, pues digamos que es una afirmación incluso un tanto atrevida, ¿no? Porque en muchos casos el autor, claro, que juega un papel importante dentro del mundo de la fotografía. Pero vamos, la diferencia, como os digo, es el proceso químico y fotográfico y en otro, pues se están utilizando las manos para hacer la pintura, ¿no? Como hemos dicho. Bien, algunos de los autores que nosotros hemos señalado ya, como Walter Benjamin, pues Walter Benjamin, como sabéis, nos hablaba de la esencia de la fotografía principalmente, sobre todo con su libro, este libro de la breve historia de la fotografía, y con otros libros a los que hará alusión al tema, como puede ser la reproductibilidad, bueno, la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica, ¿no? Que también es una obra, pues, de esta época, una época parecida, ¿no? Entonces, él nos habla un poco del uso indiscriminado de la imagen principalmente, que se empieza a producir en los diferentes medios de comunicación, sobre todo periódicos, sabéis, que incluyen fotografías y esta reproducción masiva de imágenes para Walter Benjamin supone una pérdida del aura, ¿no? El aura que sería aquello que de artístico tenía la fotografía en la antigüedad y que él piensa que en ese momento, con esta reproducción masiva, se está perdiendo, ¿no? No quiero decir qué es lo que supone, como os digo, ahora mismo, en la actualidad, todo este tema de la reproducción fotográfica que nosotros hacemos, o, por ejemplo, los miles y miles de fotografías, incluso algunas exactamente iguales que podemos encontrar de la misma gente en los mismos lugares, tomando el mismo plano, porque es muy bonito con la única intención de conseguir likes, ¿no? Así que yo creo que por eso, entre otras cosas, consideramos a Benjamin como uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, como dice esta diapositiva, porque al final, sabéis, lo que hace Benjamin es que se adelanta a nuestro tiempo y, digamos, que como futurologo, sabéis, nos dice un poco cuáles son algunas de las cosas que iban a pasar o que iban a suceder, ¿no? Bueno, entonces, como os digo, Benjamin decía que para él la fotografía primitiva tenía un aura diferente, un aura especial, que se perdió con la reproducción masiva de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, donde os digo que muchas de las imágenes han pasado a ser una simple documentación y han dejado de tener ese ambiente artístico que tenían. Algunos de los autores que nosotros vamos a estudiar son los autores a los cuales se refiere Benjamin en su libro de la breve historia de la fotografía y, entonces, pues hablaremos de ellos principalmente, ¿no? Como Augusta Sander, David Octavius Hill, Eugina Jett, ¿vale? Y alguno más que señala el autor y que se encuentran, pues algunos trabajando en el siglo XIX y otros que trabajan a lo largo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Bueno, pues venga, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Vamos a seguir, seguimos con esta introducción por ahora tenemos siete personas con nosotros, ¿vale? Que no son muchas, pero bueno, yo espero que vaya subiendo. Os animo a todos a dejar un like y, como os digo, os animo también a dejar algún comentario si os apetece, ¿vale? O alguna cosa que después podamos señalar en nuestro, digamos, en nuestro, en la parte final de esta sesión que yo creo que va a durar, pues eso, unos cuarenta minutos, cuarenta y cinco minutos y después tengamos tiempo para responder las preguntas. Bueno, como precedentes fotográficos, nosotros podríamos avalar en primer lugar de esta máquina, ¿vale? Este instrumento conocido como la máquina de dibujar, ¿vale? Que utilizaron algunos pintores y también algunos arquitectos, como por ejemplo este que veis aquí, este grabado del año, esta silografía, perdón, del año 1525 que fue realizada por Alberto Durero, ¿vale? Y que, digamos, que le ayudaba, esto ayudaba a tener unos mayores conocimientos, ¿vale? Sobre todo conocimientos de la perspectiva, ¿no? Ahí veis que lo que está haciendo en esta silografía es un poco una proyección de ese laúd, ¿no? De esa especie de guitarra que tienen allí y que podía ser, si queremos, un precedente fotográfico importante o interesante. Otros precedentes fotográficos más adelante en el tiempo, por ejemplo, el primero de ellos es la cámara lúcida. Ahí veis como a través de ese visor, ¿vale? Nos ofrece una imagen que después nosotros podemos plasmar en un papel y que sería también otro, digamos, un precedente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la fotografía, porque hemos dicho que la fotografía en principio es un proceso químico, ¿no? Pero ahí veis como si fuera un precedente. O, por ejemplo, este canibet que tenemos en la parte derecha y que serviría perfectamente para siluetear o crear las siluetas a través de la sombra, como veis ahí, con una proyección, la sombra de la cara de esa mujer que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, para esta silueta se utilizaba principalmente en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, pero el verdadero precedente de la fotografía es, sin ninguna duda, la cámara oscura, ¿no? La cámara oscura es el gran precedente de la fotografía. Sabéis que lo que hace la cámara oscura es que tenemos, nosotros tenemos un instrumento, ¿vale? Digamos, una especie de caja en la cual, como veis, se filtra luz a través de un pequeño agujero o una, bueno, pues incluso una pequeña raja que pueda tener esa caja y entonces lo que hace es que al estar oscuro el interior y una, perdón, y con luz en el exterior, ¿vale? Se hace una proyección de lo que hay en el exterior, en el interior, pero esta proyección se hace boca abajo, ¿no? En eso consistiría la cámara oscura. Bueno, la cámara oscura era un invento que ya se utilizaba en la época de Aristóteles, ¿vale? Y que lo utilizaban principalmente como ayuda a muchos artistas para después hacer dibujos, hacer dibujos, ¿no? Hacer dibujos. De hecho, yo tengo aquí en la diapositiva, como podéis ver, algunos dibujos hechos por Canaletto, este autor de finales del siglo XVII y principios del XVIII, de algunas de las vistas de la ciudad de Venecia, que es un poco donde él desarrolló principalmente su obra, ¿no? Entonces, estos dibujos le ayudaban después a Canaletto a componer las Berute, digamos, estas postales, cuadros que él vendía a los turistas que visitaban la ciudad de Venecia. Y, bueno, vosotros, muchos artistas, por supuesto, usaron también la cámara oscura, ¿no? De hecho, hace poco salió un artículo diciendo que Velázquez también había usado la cámara oscura para pintar las meninas en una investigación que había tomado bastante tiempo, quiero decir, porque me parece que era una tesis doctoral y era una investigación que había llevado bastante tiempo en la cual se demostraba que en algunos de los personajes o quizás las paredes del fondo, el personaje que aparecía al fondo, estaban o habían sido realizados a través o habían sido silueteados, sobre todo, con una cámara oscura, ¿no? O sea que, bueno, ahí veis cómo diferentes artistas lo usaban, ¿no? Bueno, saludo a Andrés, que nos manda un saludo por aquí, pues nada, perfecto, Andrés, hola, y seguimos aquí con esta primera sesión de precedentes de la fotografía y padres de la fotografía, que es un poco lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Así que, como os digo, pues esto es lo que nos permite la cámara oscura, ¿no? La proyección y, además, sabéis que las primeras fotografías van a estar basadas realmente en una cámara oscura, es decir, el daguerrotipo, que será la máquina más utilizada, que es la que nosotros vamos a ver también a lo largo del día de hoy, pues os daréis cuenta que el daguerrotipo lo que hace es que, en realidad, es una cámara oscura. Es una cámara oscura a través de un agujero, se filtra la luz y esa luz ataca una placa con diferentes vapores y la sensibilidad que tiene la placa hace que la imagen quede silueteada o grabada en esa placa y después, tendremos que hacer un proceso para pasarla a papel, ¿no? Pero, más o menos, lo que quiero decir ahora es que, al final, la cámara oscura no es sólo el precedente de la fotografía, sino que, además, será en lo que se van a basar principalmente los padres de la fotografía para tomar las primeras fotos. Claro, o sea, la cámara oscura, anteriormente, es como la máquina fotográfica que nosotros vamos a tener, pero sin el proceso químico, ¿vale? Eso sería, no hay proceso químico, mientras que el proceso químico nos va a ayudar a fijar la imagen sobre una especie de, como os digo, placa, ¿no? De diferentes, en principio, será de plata, sobre todo en el daguerrotipo, pero bueno, como la plata era muy cara, lo mismo la hacían de bronce y la cubrían con una capa de plata simplemente para que así fuera más fácil de poder realizar, ¿no? Bueno, ya tenemos 17 personas con nosotros, os mando un saludo a todos, ¿vale? Os animo a dejar un like, que ya sabéis que no cuesta nada, y continuamos con esta sesión, ¿vale? Continuamos con esta primera sesión, en la cual vamos a continuar con los padres de la fotografía, diciendo que los orígenes de la fotografía, como sabéis, pues son en la primera parte o suceden en la primera parte del siglo XIX, y que son personas que piensan que, bueno, que dentro de una capa de oscura puede haber una reacción a la luz, pero también a diferentes sustancias, ¿no? En esto consistiría la base de la fotografía. Entonces, lo que tratan es de obtener una especie de dibujo, una especie de copia, una solución en la cual no intervenga para nada las manos del autor, ¿no? Entonces, bueno, por eso os digo que vamos a hablar de los tres padres de la fotografía, pero vamos, que tengamos en cuenta la cámara oscura, porque en realidad el principio de la fotografía está basado en eso, ¿no? Vale, ya os digo que os animo, si queréis dejar alguna cuestión o alguna pregunta, podéis hacerlo, ¿vale? Y luego, cuando acabemos la sesión, pues miramos alguna de las preguntas y charlamos un poco sobre los orígenes de la fotografía, ¿vale? Que en eso consiste. Yo creo que vamos a, nos quedan unos 20, 25, 20 minutos aproximadamente y luego, pues podemos contestar a esas preguntas. Bueno, este es el primero de los padres de la fotografía. En realidad, la primera fotografía que nosotros tenemos, o la primera fotografía que se conserva es suya, es en inglés, como veis, y vivió en esos años, ¿no? 1765-1833, obteniendo unos resultados fotográficos, como digamos, ya casi al final, casi al final de su vida, ¿no? No era una persona muy rica, no era muy desahogado económicamente y, bueno, pues digamos que sus experimentos fueron avanzando, pero avanzaron muy poquito a poco, ¿no? Su idea, como os digo, es la idea que le perseguía desde hacía mucho tiempo, pues era fijar, cómo llegar a fijar en un papel, ¿vale?, las imágenes que se habían obtenido en una cámara oscura, ¿no? En una cámara oscura. Entonces, él, como os digo, cuesta mucho tiempo investigando sobre esto, en el año 1816, es el momento en el que va a obtener la primera imagen, ¿vale? La primera imagen que obtuvo era una imagen de una ventana, ¿vale? Es una imagen sobre, fijada sobre papel emulsionado, ¿vale? Con cloruro de plata, ¿vale? Pero al exponer esta imagen a la luz desapareció, vamos, quiero decir que desapareció las marcas que había, que podía haber dejado sobre el papel y entonces no conservamos absolutamente nada de ella, ni sabemos ni siquiera cómo era, ¿no? Es decir, al entrar en contacto con la luz parece ser que estos materiales que él, o este proceso químico que él estaba utilizando, pues no era el adecuado para poder llegar a cabo, como os digo, este proceso, ¿no? En el cual se fijará la imagen en el papel, ¿no? Como os digo, estamos hablando del año 1816, ¿vale? 1816, que es cuando él obtiene la primera imagen que fue, pues nada, efímera, ¿eh? Vamos a decir. Pasarán 11 años hasta que en el año 1827, y estoy buscando porque es que había una imagen aquí que yo no la tengo, ¿vale? En 1827 y después de varios intentos, obtiene con su hermano una reproducción de un grabado que se llamaba La Sagrada Familia, ¿vale? La Sagrada Familia, que lo tenemos aquí, yo os lo voy a enseñar, esperar a ver si se ve ahí, a ver, no sé si lo veréis, ¿vale? En el libro aparece, ¿vale? El grabado de La Sagrada Familia, realizado en el año 1826, 1827, lo llaman una heliografía, en realidad más sería un dibujo, ¿sabéis? Un dibujo. Y él cambió uno de los materiales e introdujo Betún de Judea, ¿vale? Para fijar la imagen en el papel, ¿no? Como os digo, esto se llama heliografía, este proceso que él utiliza. Pero la imagen más antigua que nosotros tenemos fotográfica es esta que estáis viendo ahora mismo. Esta imagen fotográfica fue tomada en el año 1827, ¿vale? Es, como os digo, la más antigua de todas. Se llama Vista desde la Ventana de Legras y es una vista de una ventana, como veis, muy mala, muy granulada, muy granulada. De hecho, prácticamente no se aprecia, pero lo único que tenemos delante es un edificio, esa parte que veis ahí como en diagonal, sería un edificio y también un edificio que estaría encajado entre los dos edificios. Lo que pasa es que apreciarlo yo creo que resulta bastante complicado. Como os digo, esta imagen que se conserva actualmente en la ciudad de Austin, en Texas, en Estados Unidos, fue realizada en el año 1827. Y lo que tenemos es un negativo de una imagen sobre una placa. Una placa, además, bastante delgada. ¿Y en cuál era el problema de esta imagen? Pues el problema de esta imagen es que para tomarla, es decir, para que la imagen se fijara sobre esa placa de la cual nosotros hemos hablado con el Betún de Judea y demás, pues tuvieron que pasar horas y horas. Prácticamente estuvo entre ocho horas y diez horas, me parece, para tomar esta imagen. Y fijaros que la calidad, pues yo diría que es bastante mala, ¿no? Es penosa. A pesar de todo el proceso que había llevado a cabo y todo el tiempo de exposición que finalmente había tenido que pasar, ¿no? Para que intentar que la imagen se fijara. Entonces, claro, tenemos el problema de que tarda tanto tiempo, ¿sabéis? Que el tipo de cosas que se podían representar, pues eran cosas que no estuvieran en movimiento. Por supuesto, porque si se movían, pues ya no había manera. Es decir, la cámara tenía que estar fija y fijaros, con un tiempo de exposición altísimo, en algunos casos estamos hablando de horas, pues era imposible, ¿no? Por eso, aquí tenéis otra imagen poco antes de la muerte de Joseph Nietzsche, que es la mesa puesta, ¿no? La mesa puesta, podríamos traducirlo de esta manera, tomada en el año 1832, 1833, y donde él hizo un cambio, y cambió el Betún de Judea por agua de lavanda, ¿vale? Betún de Judea lo cambió por agua de lavanda, y el nombre de esta técnica que usó usando agua de lavanda se llama fisotipo, ¿eh? Fisotipo. ¿Qué pasa con esto? Pues que nada, el problema era el mismo, y es que el tiempo de exposición era muy alto, pues superior a, vamos, de horas, y entonces, claro, pues los objetos no se tenían que mover. Yo creo que gana un poquito en calidad respecto a la fotografía anterior, ¿no? ¿No pensáis qué os parece? Yo creo que gana algo en calidad, pero, aún así, todavía conserva mucho granulado, y el tiempo de exposición es excesivamente alto, con lo cual, pues estamos en esta situación en la cual no se pudiera, o no sé si es imposible hacer un retrato de una persona con este tiempo de exposición de horas, ¿vale? De horas, así que en esto estamos. Bueno, este es el primer padre de la fotografía, el primero que investiga y el primero que consigue una imagen, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo, tenemos 20 personas con nosotros ya, os animo, como siempre, a dejar un like, colaborar con el canal, como vosotros veáis, un like no cuesta nada, y os animo también a comentar o dejar alguna pregunta o alguna cuestión relativa a estos orígenes de la fotografía, que es un poco lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Bien, el segundo de los padres de la fotografía, el más importante, yo creo, pues es Luis Daguerre, ¿vale? Aquí lo tenéis, tenéis también las fechas en las cuales, pues vive, también a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Bien, Daguerre es, digamos, más importante que Nietzsche porque al final el aparato que él inventó es el aparato que más se usó o que se popularizó a lo largo de todo el mundo, ¿no? Daguerre había intentado ser pintor y había decorado diferentes escenarios para los teatros, ¿no? La verdad es que él era un verdadero maestro en cuestiones relativas tanto a la perspectiva como a la iluminación. Daguerre, además, era un fanático de la cámara oscura, ya veis, y de crear ilusiones ópticas, ¿vale? Todo esto se mezcla con que va a comprar diferentes productos químicos para experimentar con todo este tema de la fotografía, ¿no? Además, él tenía más dinero, tenía mejores posibilidades económicas que Nietzsche, ¿sabéis? Y la investigación de la cual nosotros estamos hablando obtuvo unos resultados mejores y más rápidos, un progreso mucho más rápido que el de Nietzsche. Sí debemos decir que los dos estuvieron en contacto y que se intercambiaron diferentes cartas en las cuales se informaban el uno al otro de cómo iban sus investigaciones y qué avances se estaban produciendo con todas estas especies de productos que ellos estaban usando, ¿no? Bueno, la diferencia, porque hemos hablado de otros materiales, es que Daguerre, pues, él experimentó con emisiones de mercurio para fijar la imagen sobre una placa que era de plata y odada, ¿vale? De plata y odada. Esta forma de trabajar, ¿sabéis? Lo que hacía era que reducía el tiempo de exposición de dos o tres horas, que era lo que llevaban las imágenes de Nietzsche, a dos o tres minutos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto es un avance brutal, ¿no? Un avance tremendo. La primera vez que él obtiene una imagen será en el año 1837, ¿eh? 37 a través de esta máquina que hemos dicho el daguerrotipo, que aquí tenéis un poco cómo sería la imagen del daguerrotipo, que además contó, como yo os he dicho antes, con una importante campaña de promoción, porque viendo que funcionaba, el gobierno francés metió dinero, de manera que, como os digo, se popularizó, pero no sólo en Francia, sino en todo el mundo, en todo el mundo, y fue la manera primitiva o primera de tomar imágenes que tuvieron la mayoría de los fotógrafos. Yo tengo aquí esta imagen que fue tomada en el año 1839, ¿vale? Y yo creo que es una imagen importante porque es la primera imagen que incluye una figura humana, ¿vale? Que ahora os digo dónde encontrarla o dónde la tenemos. Yo creo que si muevo el ratón podéis verla, ¿no? O no, sí. La figura humana se encuentra ahí, en esa zona, ¿vale? Bueno, en realidad no es una figura humana, son dos figuras humanas, la que nosotros tenemos aquí. Lo que hizo daguerrotipo fue colocar la cámara oscura, su cámara oscura, su daguerrotipo, ¿vale? Con la placa de plata, ¿vale? Y los vapores de mercurio en una zona en la cual pasaba muchísima gente. De hecho, nosotros no vemos a la gente porque el tiempo de exposición de la fotografía es de varios minutos, como os digo, pero era un domingo por la mañana y había un montón de gente en las calles. O sea, las aceras que nosotros vemos sin nadie estaban llenas de gente, ¿vale? Pero al estar esta gente en movimiento y ser el tiempo de exposición de varios minutos, toda esa gente no salió en la fotografía. Los únicos que salieron en la fotografía fueron una persona, como veis ahí, que se estaba limpiando los zapatos, y vuelvo a señalar la zona, estaba limpiándose los zapatos y el que limpia, el limpia botas y el que se está limpiando los zapatos, ¿vale? Como estos estaban parados y estaban en una posición similar, en la misma posición, fueron capaces o fue posible que aparecieran en la foto. Quizás no estaba buscado, yo supongo que todo esto no estaba buscado, pero como veis ahí, es la primera vez que aparece un ser humano en una fotografía, fue en el año 39, en esta imagen del Boulevard du Temple de Daguerre, una de las calles, como os digo, de París, con mucho bullicio, pero que no sale en la fotografía, en la fotografía. Así que, bueno, es una curiosidad, una cosa bastante curiosa. Esta fotografía, lo único que nosotros conservamos es una reproducción, sabéis, de esta imagen que se conserva en el Museo de Múnich, ¿vale? El documento original desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo tengo aquí el proceso, pero a lo mejor el proceso en el cual, de cómo funciona el daguerreactivo, pues puede ser un poco aburrido, ¿no? O sea, yo os digo, el daguerreactivo es una placa de cobre que se expone a los vapores de yodo que atacan la plata que cubre el cobre y, entonces, esa placa se convierte en algo, esa capa se convierte en sensible a la luz. Después hay que exponerlo a la, como os digo, hay que exponerlo a la cámara oscura y después de tomar la imagen hay que atacar de nuevo con vapores de mescurio, la imagen va apareciendo poco a poco, la imagen que obtenemos es un negativo que después habrá que pasar a positivo. Bueno, es un proceso larguísimo, pero además, que bueno, se ha venido utilizando hasta que aparecieron, pues yo qué sé, las cámaras estas Polaroid, que eran capaces incluso de hacerlo, de hacer la foto en un instante o en un momento, no, Kodak, que eran las cámaras estas que yo creo que hacían la foto en un instante. O sea, en muchos casos se ha utilizado durante muchísimo tiempo este, este, un proceso parecido o similar, ¿sabéis? Bueno, vamos, porque al final los carretes, ¿sabéis? Estos carretes pues tenían un proceso también, vamos, no variaba mucho, lo único que hacían es que eran capaces de tomar la fotografía inmediatamente, ¿no? Necesitaban un tiempo de exposición de unos minutos, como hemos dicho ahora, y ya no se utilizaban placas, sino que es lo que se utilizaba, es ese tipo de papel fotográfico, ¿vale? Este tipo de carrete que después había que pasar a, había que bueno, el agarrotipo entonces, como os he dicho, se extendió rápidamente, ¿vale? El marketing del agarrotipo fue además un éxito debido sobre todo al bajo tiempo de, al bajo tiempo de exposición, ¿no? Aquí tenemos alguna fotografía más, esta que tenéis aquí del estudio del artista, ¿vale? El estudio del artista tomada en 1837. Hay una cosa interesante respecto a los inicios de la fotografía y es que en los orígenes de la fotografía está conectada con la industria, ¿vale? Y principalmente con las tarjetas de visita, ¿vale? Tarjetas de visita que lo que hacían en ese momento era incluir algún retrato, ¿no? Entonces, pues el primero, yo creo que el primero que se le ocurrió además se hizo rico con esta, con este tipo de cosas. También es curioso porque al principio de la fotografía, igual que ocurre con algunos inventos o con algunas cosas, sobre todo para los fanáticos, ¿sabéis? Había gente que estaba en contra de la fotografía y que así lo escribían, así aparece, por ejemplo, en un periódico de Leipzig en Alemania, donde dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dice, y no puede haber ninguna máquina humana con la capacidad de fijar esa imagen divina. Solamente un artista divino con una inspiración celestial podría reproducir en un momento de inspiración, sin ayuda de ninguna máquina, tanto las características humanas como divinas. Esto es lo que apareció, como os digo, en un periódico alemán respecto a la fotografía. Sonrío porque la verdad me hace gracia que alguien pueda pensar que la máquina fotográfica es un invento del diablo por fijar la imagen de una persona sobre una placa y después sobre un papel. Pero lo que sí es cierto es que también la fotografía ayudó, si queréis, a bastantes personas o a bastantes autores a pintar. Y había muchos pintores que se inspiraban o que tenían fotografías como modelo para después poder realizar sus pinturas. Esto no es nada nuevo y muchos artistas a lo largo del 20 también lo han hecho. Porque Salvador Dalí, sabéis, proyectaba diapositivas en muchos casos para pintar algunos de sus cuadros, digo, por poner un ejemplo. Pero claro, lo que ocurre, y después lo veremos en la próxima sesión principalmente, es que la fotografía, sabéis, es mejor, tiene una mayor calidad de detalles que podía tener la pintura, siempre cada uno a su nivel, cada uno en un nivel diferente. Con lo cual, para muchos pintores era imposible o eran incapaces de llegar a la calidad que finalmente obtenía la fotografía. Así que bueno, también tenemos que tener en cuenta que el momento en el que surge la fotografía, yo creo que a un nivel artístico, sabéis, me refiero a un nivel pictórico, es el momento en el que muchos pintores van a salir a la calle para pintar diferentes escenas que tengan que ver con paisajes, urbanos o paisajes del campo. Y me refiero a que estamos en los comienzos de la modernidad, sobre todo ahí hacia el año 1850 aproximadamente, cuando Manet y Courbet y estos pintores van a romper un poco con el esquema clásico de la pintura. Entonces, los pintores además se liberan de sus dueños y salen a la calle para intentar vender sus obras, oye, lo mejor que puedan, no ya dependiendo de alguien que les ha hecho un encargo. Así que yo creo que es un momento interesante también a tener en cuenta porque nace la fotografía cuando realmente los pintores lo que hacen es que se liberan de todo lo que tiene que ver con ello, de todo lo que tiene que ver con los señores, nobles o instituciones que hasta entonces les habían hecho encargos. Así que yo creo que esto y además el invento de Laguerre, que finalmente es un poco el que se va a extender y que es capaz de fijar la imagen realmente, pues hizo que algunos pintores o algunos artistas también se pasaran al lado de la fotografía. Muchos de ellos, viendo competencia, cerraron sus estudios de pintura y abrieron estudios de fotografía, viendo que había más negocio en todo este tema de las tarjetas de visita, en los retratos, en los retratos familiares, en las fotos que la gente colocaba en sus casas, con imágenes de la familia, bueno, pues eso es una cosa así. Entonces, en 1840, algunos miniaturistas se pasaron, por ejemplo, a la fotografía, y como os digo, pues eso, los retratos fue una cosa que todo el mundo quería tener, una cosa lógica y normal, la gente quería tener una moda, estaba de moda y entonces la gente quería tener sus propios retratos o retratos de su familia en sus casas. Hay una cosa curiosa porque yo creo que podemos verlo con esta fotografía que representa a Luis Daguerre, esta foto de Luis Daguerre, y es que, como veis, la figura necesitaba un soporte, es decir, la figura tenía que tener un soporte porque al final tiene que pasar unos minutos posando sin moverse para que los vapores estos de mercurio ataquen la placa en la cámara oscura. Entonces, en el tiempo que tienen que pasar, por lo mismo si están cansados, pues aparecen sentados y veis este soporte en el brazo que os lo voy a señalar aquí y que a mí me resulta excesivamente curioso el soporte para aguantar esos minutos, esos dos, tres minutos que tienen que pasar antes de que se tome la fotografía, antes de que se tome esta foto. Así que, bueno, el soporte es curioso, ¿no? A mí me parece curioso, a mí me parece interesante, ¿no? Soportes que utilizaron muchos pintores, por ejemplo, en el siglo XVII Velázquez, cuando pintaba al rey Felipe IV, pues también el rey se estaba apoyando en una silla o está apoyado en algún lado porque al final tienen que pasar mucho tiempo posando delante del autor. Bueno, pues con la fotografía pasa un poco lo mismo o tenemos la misma idea, ¿vale? La misma idea. Bueno, tenemos 25 personas con nosotros. Saludo a Jorge Reyes y saludo a Diego Rosel que me han mandado también saludos a través del chat, que está hoy el chat un poco apagado, ¿eh? Así que yo no sé, si queréis comentar algo nos queda un autor por ver, o sea, prácticamente cinco minutos más y después, si queréis, comentamos alguna cosa de la, de estos temas, de esta introducción a la fotografía, a la historia de la fotografía que estamos haciendo hoy. Os animo a dejar un like, ¿vale? La verdad que estáis por ahí y que no cuesta, eso no cuesta absolutamente nada y nos ayudará a que este curso crezca, ya os digo, tendrá el curso cuatro o cinco sesiones y nos ayudará a que el curso crezca y que llegue a más gente. Vamos a ver al último, hoy, en esta primera sesión de los padres de la fotografía, también inglés, Luisa, que era francés, claro, como hemos dicho, igual que Nietzsche, también es inglés, William Harry Fox Talbot, ¿vale? Ahí lo tenéis, que vivió más joven que los otros, entre 1800 y 1877 y al cual consideramos el tercer padre de la fotografía. Él había estudiado, este hombre había estudiado química y había estudiado botánica, ¿vale? Y yo creo que la diferencia principal que tenemos entre Talbot y los, y Daguer, por ejemplo, es que él lo que hace es que intenta trabajar con un papel que esté húmedo, ¿vale? Y lo alterna con diferentes soluciones, ¿sabéis? De nitrato de plata, cloruro de plata, este tipo de cosas, ¿vale? Lo va alternando. Entonces, él lo que intenta es que la imagen se fije directamente dentro de la cámara oscura en el papel, ¿vale? En el papel. Aquí tenemos una de las imágenes que él obtiene, que es la que veis aquí arriba a la izquierda, que es una imagen que se llama Lattited Window del año 1835 y donde él mezcla, pues eso, nitrato de plata, ácido gálico para intentar el desarrollo, vamos, para desarrollar la imagen que nosotros tenemos, ¿no? El procedimiento que usa él se llama colotipo y después va a ser usado por alguno de los artistas que nosotros vamos a estudiar porque David Octavius Hill, que ya veremos en la próxima sesión, hizo un montón de retratos de diferentes personas. Estos retratos de David Octavius Hill están tomados con un colotipo, o sea, con este proceso que es un proceso también tremendo, ¿sabéis? O sea, él tiene una hoja de papel que disuelve en una solución de sal y después tiene que extender sobre el papel un nitrato de plata con un 20%, después lo seca, después el papel entra en contacto con la imagen y entonces se reproduce lo que está viendo, lo que tiene expuesto delante de ella gracias al sol. La imagen aparece en unos segundos, ¿vale? Pero el proceso, el tema del colotipo es que el proceso para fijar la imagen es mayor, ¿sabéis? Que el del daguerrotipo. El daguerrotipo al final triunfó más que otros procesos. Aunque a mí me da, yo tengo la impresión, la verdad, viendo las fotografías, ¿sabéis? Que, bueno, en algunos casos, como os digo, el tiempo de exposición era de una hora. Entonces, claro, ya tenemos el problema. Pero fijaros, con el colotipo da la impresión de que las fotografías tienen una calidad mayor o mejor que las que hemos visto hasta este momento, ¿no? Como, por ejemplo, pues aquí podéis ver con estas fotografías que aparecen aquí, tantos de estos árboles, pues esta especie de pajar y también estas imágenes urbanas, ¿no? Estas imágenes urbanas. Así que yo creo que parece bastante mejor este proceso para fijar las imágenes, aunque, como os digo, como el tiempo de exposición es más alto, pues tiene un, vamos, no es un problema, ¿no? Pero digamos que al final el daguerrotipo fue la máquina que se extendió tremendamente. Bueno, el próximo día, en la próxima sesión, ya veremos a David Octavius Hill, que tuvo que hacer un retrato de todas las personas que veis en el cuadro de la parte superior, eran más de 500 y tenía que individualizarlos para hacer el cuadro, con lo cual decidió tomar retratos de cada uno de ellos y por eso lo vamos a señalar. Pero, como os digo, ya será en la próxima sesión, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla y volvemos aquí a la pantalla principal, ¿vale? Como os digo, no sé si realmente vosotros tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta. Saludo a Andrés, saludo a Jorge, Diego Rosel, Mario Roberto, dice, Gracias, estimado Rafael, excelente análisis del tema y enfoque histórico. Saludos desde Guatemala, pues un saludo también para ti, Mario Roberto. Aprecio mucho tu canal, siempre abordando asuntos que son de interés. Nada, estupendo, yo me alegro mucho que, me alegro mucho que te guste y que así sea y que podamos aprovechar estas sesiones que tenemos para introducir diferentes temas que puedan ser de vuestro interés relativos a la historia del arte, al arte contemporáneo, a la fotografía, como os digo, y a otras cosas. Pues yo creo que, bien, si no tenéis ninguna pregunta, lo vamos a dejar por hoy. Ya os digo, este curso tendrá aproximadamente cuatro o cinco sesiones. A partir del próximo día lo que vamos a hacer es estudiar o mirar las creaciones de diferentes artistas. Como os he dicho, el próximo día hablaremos principalmente de los artistas a los cuales alude Benjamin en su libro Breve Historia de la Fotografía. Y yo creo que a raíz de esto, o a partir de ahí, pues como os digo, vamos a estudiar a otros autores, tanto europeos como norteamericanos, que hicieron posible que la fotografía avanzara o que trataron algunos temas que son importantes para el desarrollo de la fotografía. Dice Jorge Reyes, me pregunta que cómo creo yo que sería el arte en el día de hoy si no existiera fotografía. Pues la verdad, Jorge, es que no lo sé. Yo creo, fíjate, yo estoy realmente convencido que la fotografía es un shock para la mayoría de los artistas o para muchos de los artistas que trabajan a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, principalmente porque muchos de ellos se ven desplazados a la hora de realizar algunas obras que parecen no tener sentido, porque en realidad la fotografía las plasma de una manera mejor. En una de las sesiones vamos a hablar del cubismo y hablaremos del futurismo como algunos movimientos que yo creo que reaccionan contra el hecho fotográfico en sí. Así que lo mismo la historia del arte era completamente distinta o era completamente diferente sin la fotografía o sin la existencia de la fotografía. Porque estos autores, o sea, porque Picasso, por ejemplo, en Las señoritas de Viñón lo que pretende es que observemos figuras desde diferentes puntos de vista, porque al final, sabéis, la fotografía solamente nos ofrece un punto de vista en ese momento, o sea, nos puede ofrecer un punto de vista. Entonces, ¿qué pasa con Las señoritas de Viñón? Pues que nos ofrece algo completamente distinto, ¿no? O si hablamos del futurismo, pues exactamente igual. Plasmar la velocidad en una fotografía es imposible, es imposible. Entonces, por esa razón, sabéis, sería, sería, yo creo, digamos que estos artistas encuentran ese camino, ¿no? Artistas que a mí me encantan, como por ejemplo Natalia Goncharova, que yo la cito varias veces y que es un ejemplo especial de cómo apreciar el movimiento de una persona, tanto en una bicicleta como en un coche, y cómo el movimiento de las ruedas o los radios de las ruedas no se pueden ver, ¿no? Oye, quiero dar las gracias a Juan Antonio, Juan Ignacio Sorio, que me ha mandado ahí, pues, un super chat, y estupendo, muchísimas gracias por esto, y ya te digo, sí, Juan Ignacio, vamos a estar con este curso, aproximadamente haremos unas cinco sesiones, vamos a ver si lo hacemos en los domingos, que yo creo que es un buen momento, pues como a esta hora aproximadamente aquí en España, y entonces, pues, haremos estas sesiones sobre historia de la fotografía. No vamos a llegar hasta nuestros días, aunque sí podemos dedicar alguna sesión, aunque sea a ver artistas más contemporáneos, yo creo que quizás la última puede estar dedicada a introducir algunos artistas, pero vamos, a mí me gustaría ver artistas de tanto del siglo XIX como de la primera mitad del siglo XX o, bueno, un poquito más, un poquito más adelante. Así que nada, sí, Jorge, me parece curioso, pero vamos a pensar qué sería de nuestra vida sin la fotografía, qué sería de nuestra vida sin la imagen, como aludía Jorge, ahora mismo, es decir, sin la fotografía en la actualidad, nosotros prácticamente, ¿cómo haríamos, no? Es decir, sería nuestra vida, ¿cómo sería realmente? O sea, ¿qué sentido tendría? Porque danos cuenta que estamos tan mediatizados por el mundo de la imagen que, bueno, no sé, seríamos como el flaner, ¿no? Este del que hablaba Baudelaire, o sea, este caminante desocupado que iba por las calles y que entonces, como no tenía otras preocupaciones, pues parecía que podía dedicar su tiempo a descubrir las pequeñas cosas que podían existir o que había en la ciudad, ¿no? Quizás. Y entonces, no como ahora que estamos tan pendientes de nuestros teléfonos móviles todo el rato, ¿no? Y que estamos mirando las redes sociales, ¿vale? O viendo imágenes en movimiento, tanto en televisión, en las series, en el cine. Es que, puestos a imaginar, yo creo que es una distopía, ¿no? Podríamos hacer ahí una distopía en la cual la fotografía no hubiera existido, no hubieran sido capaces de descubrirla. Pero, claro, nuestra vida no puede ser como nosotros la imaginamos ahora, tendría que ser completamente distinta, ¿no? También como decía Benjamin, ¿no? De alguno de los autores que nosotros veremos, como Eugene Adjet, ¿no? Como un artista que él iba descubriendo las cosas que le llamaban la atención. O sea, Eugene Adjet era un artista que cogía, llegaba a una calle y tomaba una fotografía de la ropa tendida que había en el balcón de una de las calles de París. Entonces, bueno, pues eso realmente era lo que le llamaba la atención, por ejemplo, a Benjamin, ¿no? Pero ese tipo de cosas solo lo puedes hacer si eres un paseante despreocupado, si eres un flaner, como decía Baudelaire, ¿no? O si eres un bohemio, ¿no? Porque esta idea de la bohemia también está asociada a ser una persona que no sigue el ritmo de los demás y que se dedica en estos casos, pues como decimos, a descubrir otro tipo de cosas que pueden estar en la ciudad más oscuras, más escondidas, y que si no te adentras en ellas, es decir, si no dejas de mirar tu teléfono móvil o de ver la televisión, jamás vas a descubrir que estaban ahí o que podían estar ahí, ¿no? Así que nada, me parece una pregunta curiosa, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que nos daría para mucho más, ¿no? ¿Cómo sería la vida, nuestra vida realmente, sin la fotografía? ¿Qué cambios hubiera habido tanto en el mundo del arte como en otros? Por ejemplo, ¿habríamos llegado a la abstracción sin fotografía? Pues a lo mejor no habríamos llegado nunca a la pintura abstracta sin la fotografía, porque los autores se dedicarían más a representar la realidad, ¿vale? Porque no había una alternativa de representación de la realidad que no fuera la pintura, ¿no? Sin fotografía. Entonces, quizás no hubieran necesitado dar esos pasos hasta llegar a la abstracción, como ocurre, por ejemplo, pues en 1910, con la primera acuarela que hace Kandinsky, ¿no? O después otros autores que llegarán también, como Mondrian, ¿no? Y otros autores que trabajarán en la década de 1910-1920, ofreciendo diferentes alternativas de representación que, por supuesto, y yo creo que están hablando del hecho fotográfico y de cómo cambiar la perspectiva de la pintura debido al hecho fotográfico, ¿no? ¿Sabéis, por ejemplo? A mí me parece curioso, y yo creo que es una cosa que también hay o merece algún comentario, ¿no? Y es que... Bueno, dejar alguna pregunta más, si queréis, si no vamos a ir terminando. El hecho es que Picasso, que introduce el cubismo en el año 1907 con la señorita Zaviñón y que va avanzando para dividir el propio cubismo en sintético y analítico, ¿vale? Llegando en 1912, si queréis, a la época en la cual prácticamente está haciendo un collage con una obra que se llama Naturaleza muerta con silla de rejilla. Bueno, pues en ese momento yo creo que Picasso es un artista que jamás se atrevió a dar el paso hacia la abstracción total. Es decir, es una cosa que a mí me resulta curiosa. ¿Por qué Picasso no da el paso a la abstracción? ¿Por qué Picasso siempre en sus obras, y así lo podemos ver, por ejemplo, en el retrato de Ambrose Bollard, que es del año 1910, o en otras obras posteriores, como puedan ser algunas que hace a partir... O ya en Collage, que hace como guitarra de 1913 o algo así, ¿por qué Picasso no da el paso hacia la abstracción? Ya que él ha introducido esta nueva perspectiva para la pintura y el apreciar los objetos y las personas desde diferentes puntos de vista, ¿cuál es la razón que tendría Picasso? No sé la respuesta, ¿eh? Por eso digo, ¿cuál es la razón que tendría Picasso para no dar el paso, para no llegar a la abstracción, igual que llegaron otros artistas, como Kandinsky, como Mondrian, y como otros muchos más? O pensar, por ejemplo, fijaros, pensar en esta obra, el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp, y el desnudo bajando la escalera de Duchamp, que nosotros veremos en la siguiente sesión, es una obra también que tiene mucho que ver con la fotografía, porque al final la proyección de esa persona que está bajando las escaleras, ¿sabéis? Es realmente algo que la fotografía no podía hacer, a no ser que hagamos una sesión de imágenes, ya no es una foto, sino que son varias fotos juntas, ¿no? Hasta crear el cine, que como sabéis son 24 imágenes por segundo. Pero bueno, es curiosa también esta imagen, este desnudo bajando la escalera de Duchamp, y yo creo que tiene bastante conexión, o sea, una obra que él hace antes de los ready-made, y tiene bastante conexión con el asunto de, bueno, pues con el tema de la invención de la fotografía, y de cómo la fotografía le está comiendo el terreno a muchos artistas. Jorge dice que habría mucha más gente leyendo, pues sí, por supuesto, porque esto ya sabéis, como decía Gui Debord, distraídos por el espectáculo, ¿vale? Nosotros no dedicamos el tiempo a muchas de las cosas que tendríamos que dedicar, como puede ser la cultura, o la lectura, o el aprender más, ¿no? Pero obnubilados con las series de televisión, con los teléfonos móviles, con la imagen, y con la imagen en movimiento, al final no somos capaces, no somos capaces de centrarnos en otros asuntos que pudieran ser importantes para nuestro conocimiento, para lo que sea. Bueno, yo voy a continuar. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí. Si os parece, os agradezco mucho a todos los que habéis estado aquí en esta sesión, os animo a que sigáis este curso, ¿vale? A que sigáis este curso de introducción a la fotografía. Yo voy a dedicar la tarde a la lectura, y voy a dedicarla porque estoy leyendo un libro, ahora lo estoy leyendo en la tablet, la verdad, no lo estoy leyendo en papel, por eso si no os lo enseñaría, y es un libro sobre Benjamin, ¿vale? Sobre la familia Benjamin. En concreto el libro se llama Los Benjamin, y bueno, pues está... se ha editado hace muy poquito tiempo, y nos habla un poco de los avatares de la familia. O sea, no se centra solo en Walter Benjamin, sino que también se centra en la familia en sí, en sus hermanos, que también, pues su hermano y su hermana que tuvieron que huir. Lo mismo a su hermano lo asesinaron en un capo de concentración, su hermana tuvo que huir a París, estuvo con Benjamin en París durante un tiempo, sus padres y algunos de sus familiares más cercanos. Libro interesante, ya os digo, además voy a... vamos, tengo un encargo para escribir una biografía de Walter Benjamin, y entonces estoy documentándome para ello, y este libro, pues puede ser interesante. De hecho, el otro día también me hice con una biografía que se acaba de editar de Walter Benjamin, que tiene aproximadamente unas mil páginas, y que yo creo que me servirá también. Vamos, no es que yo pretenda aportar muchísimas cosas, pero por lo menos sí quiero contar con mis propias palabras la vida de Walter Benjamin, que a mí es un personaje que, como sabéis, muchos de los que llegáis a este canal me gusta, me fascina y demás. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguirme, muchas gracias a Juan Ignacio Osorio por el superchat que nos ha dado, que ya sabéis que eso anima mucho también para seguir adelante con este curso, y si queréis, en principio yo os emplazo para el próximo domingo, en el cual podemos hacer la segunda sesión de este curso. Pues poco más, ¿vale? Un abrazo, un saludo a todos y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós.